Si yo tengo todos estos cuadritos individuales unidos, debo hacer lo siguiente, pensando que todos estos están unidos, yo debo separarlos y unirlos en la forma horizontal, es decir, estos van a estar individualmente hechos verticalmente, costura vertical, costura vertical y lo mismo estos, verticales. Cuando ya están unidos verticales debo unirlos por este centro, es decir, que esta parte se pone encima de esto y les hago la costura horizontal.